El partido de Chile Feltacatar en el torneo internacional de Turón lo gana 2 a 1. Acá están las mejores acciones en la voz de Paulo Soltz. Aquí está Rubio en el remate en el minuto 8 de partido. Nada que hacer al Chávez. La batada de Carlos Muñoz en la cara a Muhammad. Jugada de fútbol, eso sí, pero notable el remate de Rubio. Era el 1 a 0 para Chile. Vamos al minuto 11. Atención, mira, Marcos Medell, zapatazo de 35 metros. Control dirigido de pecho por parte de Carlitos Muñoz, inocable para abatir al portero de Al Chávez. Minuto 11 de partido, comenzaba ganando La Rojita por la mínima diferencia. Otra reiteración. Golazo para el equipo de todos. Abriendo la ruta para esta victoria parcial por 2 a 1. El estado de Marquete. Vamos al minuto 12. Guarda de Chile Jorquiel en el remate. Y el portero Al Chávez, La Rosa, para enviarla al lanzamiento de esquina. Minuto 13. Atención, correr de Marco Medell, equivocación. La Saga, Catarí, en orden de Fensi, Mortero y Juana Barca. Como el mejor delantero, aprovecha para decretar el 2 a 0. Tranquilizador para el equipo de todos hasta ese momento. Dominador absoluto de las acciones, el equipo de César Valle. Vamos al minuto 17. Centro de Medell, cabezazo de Carlos Muñoz. Innotable ahí, el portero para contener y enviar al lanzamiento de esquina. Minuto 19. Primera aproximación del cuadro Catarí. Ali Yaya y sin problemas Toseli. Por alto. Minuto 25. Tiro libre. El portero, lamentablemente, Al Haidós. Hazel Al Haidós decreta el descuento para el cuadro Catarí. Minuto 38. Contragolpe Catarí. Ali Yaya, vertical derecho. El portero Toseli casi, casi. Llegaba el 2 a 2. Y el pitazo del árbitro Yuki Sato de Japón que indica que Chile gana 2 a 1 a Catar en el inicio del torneo de esperanza del Rulón. Grupo B para Chile. Ahí estaba. Pintada para goleada. Se lo complicó un poquito. Hacemos.